¿Cuál es la fracción equivalente a 39 veintiséisavos? Primero tenemos que simplificar porque 39 y 26 se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso entre 13, así que acá da uno. Primero 39 entre 13 es 3, 26 entre 13 es 2, queda 3 medios que aquí está. Esta sería la fracción equivalente. Esta salió diferente, ¿no es? Y acá, cuando se puede simplificar, por si acaso simplificas, 4 y 10 ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5, 2 quintos, diferente también, entonces no. Y listo, ya tenemos la respuesta.